El Poder Judicial de la Federación ha destacado en su papel de impartir justicia con perspectiva de género, afirmó la consejera de la Judicatura Federal, Marta María del Carmen Hernández Álvarez. No podemos perder de vista que el desaparecer las condiciones de violencia de género es una misión de transformación cultural y educativa, en la que el Poder Judicial de la Federación Mexicana tiene un papel importante. Durante la conferencia magistral, ¿por qué juzgar con perspectiva de género y cómo juzgar con perspectiva de género? En el marco del IV Congreso Nacional Juzgar con Perspectiva de Género, la consejera señaló que el Poder Judicial de la Federación es un agente de transformación y cambio que restablece el orden social. En el Consejo de la Judicatura Federal contamos actualmente con un novedoso plan de desarrollo institucional que diseñó nuestro presidente, el ministro Luis María Aguilar Morales. Marta María del Carmen Hernández Álvarez apuntó que juzgar con equidad de género no es darle oportunidad a una persona de colocarse una detrás de la otra, es darle exposición de igualdad a la misma altura o bien una enfrente de la otra porque todo se debe hacer de frente y no de espaldas, ni tampoco con su misión. La equidad de género y la igualdad entre hombres y mujeres son pilares fundamentales en esta institución y sobre todo durante esta presidencia. La consejera Hernández Álvarez abundó que los índices más altos de hostilidad contra las mujeres se dan en rubros difícilmente tangibles como la violencia psicológica, simbólica y ambiental. Puntualizó que la labor de juzgar con perspectiva de género consiste en vencer la inercia cultural que trae consigo conductas violentas que supuestamente se pueden justificar con base en los roles de género socialmente aceptados. La consejera fue comentarista de la conferencia magistral que dictó la jueza argentina Graciela Medina. Canal Judicial, Miguel Nila Cedillo. Gracias.